¿A usted, Carlos? Sí, estoy dibujando. Ah, a ver. Pero sin dibujar pipí, ¿sí o no? Sí, sí, nada de cosas que a usted le gusten. Ah, ya. Ah, fácil. Uy, ¿me la ganó Felipe? O Moisés. O Moisés. La pibara. La y no, no me responde el... La y no, hueón, ¿por qué no está aquí? Sí, la y no, sí está jugando, pero la y no... No está en Skype. Ah, ya lo volví a agregar. Es, ¿qué sería es? Es, ¿qué es? No, ¿qué es? ¿Qué será eso? No, no tengo ni idea, güey. La y no, vale. Que se una al Skype para que dé pistas. Sí, porque esconderse, dice escocer. ¿Cómo que esconderse? Dice escocer. Sí, ahí no. Escocer, dice esconderse. Marica, ¿de qué me concentré? Voy a entrar aquí y me tocó la flechita. Ay, no, cúmenos. Ay, qué marica. Es que combatí el coronavírus a cuchillo. Que mirando, mirando que role a los vecinos. ¿Cuánto han pasado, güey? Ustedes comenzaron viendo que era rata. Ah, estaba fácil. Ya lo adhinaron dos. Sí. Ah, ya lo adhinaron tres. Así no se... Así no paga. Pero hay que... Carlos, hay que... Lo dibujaba todo musculoso. ¿A golber? Con venas, marica. ¿Con venas? Sí, con venas. Con venas. De nuevo negro. Sí, marica. A ver. No, no encuentro la palabra. No, no sé. ¿Todo ninguno? No, par, es que no. Proye... Ah, acercar. No, pero bailar. Lo hubiera hecho como con una lupa, güey. De pronto, sí. Igual estaba difícil. ¿Qué es eso? No, marica. Es que es muy difícil dibujar acá. ¿Qué es el amor? Eso es difícil, güey. Creo que ya sé. Voy a probar a ver si es esta palabra. No, no es. ¿Qué pensó que era? Picar. Porque como usted dibujaba como un bicho, yo no sé si es un sol, un bicho, yo no sé. No, un hijo de puta, pidojo. No, marica. No, marica. No, la cabeza de un calvo hubiera estado mejor. Claro, una cabeza y el bicho ahí encima de la cabeza, ¿no? Ahí señalando el pelo. Bueno, amor salvaje. Amor salvaje. Música puede hacer amor salvaje, pero van a hacer dibujos bien. Bien salvajes. Con la tembladera, güey. Sí. Eso me iba a decir yo como con un temblor. ¿Qué es eso? ¿Masturbar? Yo también pensé, güey. Marica, ¿cómo se borra? ¿Qué me equivoco en algo? Eso me va a notar. Ahí en el lápiz hay una opción de borrarlo. O sea, usted va a andar lápiz. ¿Aprimera, la de la hojita? El lápiz que está en una esquina. ¿Eso borra todo? Sí, pero eso borra todo. Porque que yo sepa no se puede borrar por pedazos. Ese brazo. Jesús dibuja como un pipi ahí al lado, como eyaculado. ¿Esto les ayuda? ¿Es suficiente? Pues es un brazo como venoso. Pero no entiendo la palabra. Ah, juepucha. Alguien ya ahí, ¿no? No, pero la cagaba. Cerca, marica. Muy cerca. Ay, parce ya. Y se tiene harto de eso, ¿no? Es para escribir mal. Qué marica tan tonto. No, paela. Tan tarde. Vamos a ver. Pero es. O sea, ¿cómo lo dibujaba uno? Con la mente. Con el corazón. No, eso también reputa como miedo. Ándale, Felipe. Ándale. Al menos usted tiene el poder mental. Usted dibujaba en el colegio. Se dibujaba a Goku. ¿Cómo va a ser que no se va a dibujar eso? Sí puede dibujar, Carlos. Que solamente hacía pipi. No, sí, pero es que es muy difícil dibujar esto. Y era como lo más breve. Felipe se dibujaba bien. ¿Bien qué? Pues Felipe que... Ah, pensé que Carlos. Mejorcito dibujado. Que se admirase. No, Carlos no. ¿Qué pasa? Se están como echando vómito el uno al otro. No sé, pero... Bueno, Carlos la dio. Imposible. No. ¿Qué es eso? ¿Quién la adivinó entonces? No, sí fue Carlos. No diga mentiras que él los viste. Ah, hablar. No, pero eso no es hablar, eso es gritar. Ay, no veas. Yo había escrito esa mierda hace rato y no me la cogió, weón. ¿Qué va para hablar tanta mierda? Pero no escribió nada. Se escribió gritar. Se escribió gritar. Se escribió nada. ¿A quién ni quiera me sale que escribo? Vámonos. Porque esto es por el tamaño de pene. Venga, te salvas. Venga, te salvas. Tú, Dios, tú, arrancame el colegio. No, pero... Pero no tiemble. Oye, Carlos hasta mejoró el pulso. Si se encuentra que no. No, no le sale temblor. Ese día de chigues le está pintando su mujer, ¿cierto? Yo creo. Yo creo que le está pidiendo a Sandra que dibuje. Tan rectos, weón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, nada. Pues a ver, tumba no es. Nada más no cabe. No, espere. Es que me cogieron otra. Pensé que me había salido otra palabra. Para que amen uno a los otros. Fácil, fácil, fácil. Esa sí está breve. Qué matica. Yo había elegido a Iskataú, weón. Cuando vi, mira, estaba la matada. Con razón. Qué mierda. Felipe, en serio. Pero no. Sí, no. Qué marica tan pendejo, weón. Lo veo bloqueado. Pero no está malo ser así. La vaina lo seguió, weón. O sea, es como la frecuencia. Sí. Y la vaina lo en la sopa. Listo, sigue amor salvaje. Amor salvaje. Marica, está berraco. Está berraco, está berraco. Hágale que usted sabe bujar. O sea, marica. No, me colocaron una palabra muy berraca porque no. Como mierda se hace muy bien. Puerta. Y si adentro está bueno. No, pensé que era. Es que, de hecho, esta palabra, creo que había entendido una cosa diferente, pero no puede ser. ¿Qué significa rastrana? ¿Le pasó como la iris que esconderse y ir a esconderse? No, o sea. No, o sea. No, o sea. No, o sea. Le ponía primero y después mira a ver cuál es la palabra, weón. No, cállate. Listo, listo, listo. A ver si se puede. La borra dos veces. ¿Equipito? Ah, ya. O sea, baila, weón. Estaba muy berraco. Pero usted entonces, ¿por qué está dibujando eso al principio? Así era más breve, como lo dibujó ahorita. ¿Alinear? No, marica. Ni idea. Alinear, weón. Yo creo que el marica había entendido alinear. ¿Cierto? ¿Alinear? Sí. Yo dije que alinear cuando yo dije, ¿pero dónde mierda dice alinear, weón? Amor salvaje, hágale. Bueno. Creo que es. Pero ahí está ni letras, ni palabras me voy a escoger. Marica, no me apetece. ¿De qué habla? Sí, sí, marica. ¿De qué habla el niño? Es mi turno. ¿Se hace el turno de Carlos? Porque el amor, el amor está en todas partes, pero... ¿Qué sí, sí? Bueno, esto es una palabra española. Joder. La polla, tío. ¿Acaso no son esos Gonzalo y Peralta? Oh, qué veo. ¿Acaso no son esos Gonzalo y Peralta los que se bajan del bus? ¿Y acaso no llevan el nuevo hiper... ¿Cómo era? No. Un poquito hiperfriza. ¡Qué sensación! Están probando el nuevo pimpao hiperfriza. ¿Qué es eso? Parecen unos cucos. ¡Ay! ¡Lo logré! Asesino. ¡Qué pucha esta mierda no me... Entendí. ¿Ah, ya le he salido? Sí, pero yo... Entendí. Simplemente puse lo que... ¡Ay, madre! Blay me hizo la cabeza. ¿Ahora sí soy mejor? Sí, claro. Soy un profesional en estos temas. Dos, cuatro, seis, siete... Siete letras. ¡Nikki Mote! ¡Nikki Mote! ¡Nikki Mote! ¡Nikki Mote, Carlos! ¡Tampoco! ¡No, ahora sí está... ¡Ahora sí, le ayú! ¡Ahora sí está dudando! ¡Nikki Mote, pavio! ¿Qué es eso? ¿No se afeito bien o qué? ¿Otra vez? Yo pensé que era verda, de broma Ay, no me deja escribir, esperen No, miren, me salió el teclado ya después Y la tira vino súper rápido, marita Vamos a ver si se sabe en esta No, pero sí, tiene huevo bien Por lo que es marita Aparte que es difícil a veces descubrir la palabra y... Fácil, muchos si no saben ¿Pablita? ¿Qué, qué, qué? Es que la era Paulina ¿Pablita de qué? ¿Así lo llama o qué? Lo tiene a Octisabasis que a Paulina Marita, una pista, alguna otra mierda más Pues vean, vean la diferencia Vean que no es simétrico ¿No es simétrico? ¿Entonces vean la diferencia? No sé ¿Que no es simétrico? Es que bueno, si nunca tuve, todo lo que es lo que siente, madre Marita, yo veo una hueva peluda detrás, ¿no? Y se le van a pegar con un martillo ¿No es un martillo? ¿No se dan cuenta? ¿Qué, qué es eso? No, no ¿Es un martillo, güey? No, parece una célula ¿Eso es una...? ¿No saben qué es eso? No, no No, no ¡Pafelita! No, tiene huevo, ya le ha dibujado una cara, güey ¡Ah, no! ¡No, pero han estado dibujando! ¿Por qué? Carlos hizo un yo... Carlos hizo un yo... Parecía como una iguana, marita ¿Está pasando una iguana? Me veo que es... Me gusta la actitud Ah, ya, ya, ya No, pero esperaba que me salieran tres letras para adivinar ¡Ajue puta! Sí ¿Alcanzó? Muy buenas No, va ganando amor salvaje No, va ganando amor salvaje A ver qué dibujas, Timmy ¡Venla! ¡Lecense! ¡Cuidado! ¡Venla! ¡Venla, Diego! ¡Venla! 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 Si yo tambien Para que se enfoquen Si el dibujo Se ponen a mirar otro lugar Y que otro lugar Pero que mierda la flecha La flecha we Yo tambien Pero para que entiendan la flecha Si ya se sabia que era Si andan con Luffy Si usted no se ha visto Juanpis, luego no todos acá se ven Juanpis Juanpis, ahí no se ve Juanpis Juanpis González Si como se le llama Como se le llama A los que andan Los que andan en un barco Ay Uy A la vez Yo creo que de verdad ganó Carlos Marita que huevo Es que los que andan con Luffy A camas Amigos Es que amigos Uy Carlos que vamos a empatados Que guerra Es que amigos Que es eso La de la nariz o que Una persona deforme Cuatro y dos Mía Ajá Uy quien Quien tambien la acertó Yo Esta vez Esta vez la flecha si era válida Si creo que esta vez si ha lluvado Si Cinco Que paso Laino No se Pienso en perra Pero no creo que sea eso Marita Se lo pide Ah Padre Ah Mio perra Listo Gané Maldito Maldito